Reddit pregunta, ¿qué es normal a las 3 pm, pero aterrador a las 3 am? Una llamada telefónica de los padres o familiares, etc, mi mamá me llamó a las 2.42 am la otra noche, me desperté con su llamada y temí lo peor mientras respondía, ella no podía recordar su contraseña para entrar a su Facebook, a menos que necesite esa contraseña para evitar un apocalipsis nuclear, será mejor que espere hasta el momento adecuado, mientras tanto no voy a asumir que alguien murió, por otro lado, y honestamente, una llamada de mi papá en cualquier momento, las últimas dos veces que llamó fue porque alguien murió, nos enviamos mensajes de texto y nos vemos y esas cosas, tenemos una relación decente, es solo que a ninguno de los dos nos gusta mucho hablar por teléfono, así que una llamada suya es como un puñetazo instantáneo en el estómago, por lo general, él envía mensajes de texto con el por favor, llame cuando pueda, siempre me debate entre devolverlo de inmediato o retrasar el dolor de corazón que estoy a punto de soportar, alguien respondió, en el caso de cuando mi papá falleció, mi mamá me estaba esperando en mi Porsche a las 4.30 am para cuando yo llegara a casa del turno de noche, fue duro, ya estaba agotado por el trabajo, otro respondió, yo vivo más cerca de la casa de mis padres que mi hermana, así que probablemente me informen a mi primero y definitivamente yo esperaría hasta que mi hermana se despierte por la mañana antes de llegar a informarle, no hay una manera correcta o incorrecta de hacer esto, es una carga pesada, el dolor es casi insoportable, perder el sueño o no está más allá del entumecimiento en la mayoría de las situaciones, tener que decirle a mi esposa que su madre había fallecido fue lo más difícil de que he soportado, hasta me conmuevo al recordarlo, y haber visto nacer a mi hija fue el mejor día que he vivido, es divertido que perdamos el control de lo que importa tan fácilmente, pero la vida siempre encuentra la manera de volver a encarrilarte, sin importar cuán largo sea ese camino. El sonido de la camioneta de helados, ahora debo comprar una camioneta de helados para conducir a las 3 am, alguien respondió, en mi caso, solo compré el altavoz de sonido, incluso es más espeluznante, pues hay el sonido de la camioneta de helados, pero no hay camioneta de helados a la vista, también lo puedo colocar en un dron y hacerlo volar por el vecindario, ya tengo el dron y un altavoz bluetooth, si están formando ideas. Niñas jugando afuera, especialmente volando una cometa o papagayo. Alguien llamando a la puerta, hazme un favor, abre la puerta y déjalos entrar. Cuando éramos niños, a veces jugábamos tocando al timbre de las puertas durante las fiestas de pijamas y pensábamos que era lo mejor. Ahora de grande me ha pasado un par de veces y eso me asusta mucho jajaja, Tengo un timbre enchufable, que se apaga cuando se enciende por primera vez. Esa cosa es genial durante los apagones. El juguete de un niño sonando de forma aleatoria en una habitación. Mis hijos solían tener un libro que, cuando se abría, reproducía rimas infantiles. Resulta que cuando la batería se está agotando, el libro hace dos cosas. Uno reproduce la melodía incluso cuando está cerrado. Dos toca la melodía muy despacio y en un tono más bajo. Ya puedes ver a dónde irá a parar esto, ¿verdad? A la mitad de la noche, mi esposo y yo nos despertamos con un Twinkle Twinkle Little Star, versión lenta, que nos cantan desde debajo de la cama de nuestro niño pequeño. Alguien respondió, mi madre me dijo una vez que cuando yo era un bebé, se despertó durante una tormenta con uno de mis juguetes diciendo juguemos un juego. Mi papá lo agarró y lo tiró a la calle. También recuerdo a mi madre tirando a un barney parlante a la calle porque nos asustó también en el medio de la noche. Otro respondió, mis hijos tenían un juguete que se reía al azar. Boté esa maldita cosa en el basurero. También tenían una mesa de juegos de aprendizaje que emitía sonidos cuando no había nadie alrededor. También la desaparecí. A un niño riéndose. Claro que no hay nada más precioso que la risa de un niño, a menos que sean las 3 de la mañana y no tengas hijos. O incluso cuando tienes hijos. La privación del sueño es aterradora. El sonido de una rama rompiéndose cuando estás afuera, y luego escuchando los pasos. Suena esto como dos piernas o cuatro. Mi favorito es cuando escuchas los pasos, pero no hay nadie alrededor. Lo más probable es que sea una tortuga en el bosque. Por favor, dime qué es una tortuga del bosque. Una vez vi una fiesta de cumpleaños de niños pequeños en un parque muy tarde en la noche, como casi medianoche. No entendí por qué carrizo y por alguna razón el nivel del sonido era realmente alto, como si mi cerebro dijera que esto es una mierda espeluznante y te van a comer como pastel de cumpleaños, así que seguí moviéndome. El niño era un fanático de la astronomía, por lo que sus padres lo programaron como una especie de pijamada. Incluso obtuvo un permiso especial y pagó para que la ciudad apagara algunas de las luces. También hay ciertas discapacidades o condiciones en las que las personas no pueden estar expuestas al sol. Si el niño tuviera eso, tal vez tendría sentido tener su fiesta después del anochecer para que pudieran jugar en los patios de recreo y otras cosas que normalmente no pueden hacer durante el día. La pila de ropa en mi habitación. El día que terminé mi certificación de buceo, llegué a casa absolutamente exhausto y colgué mi traje de neopreno en la ducha. Pedí unas alitas picantes, puse una película de terror, el descenso. Ya sabes, el que tiene humanoides lisos y aerodinámicos que comen personas en la oscuridad. Para meterse en la cama y desmayarse, como a las 3 de la mañana me levanto a mear. No me molesto en encender la luz. A la mitad del proceso, miro hacia mí y veo una suave silueta humana cerniéndose sobre mí. Genial, ahora hay orina hasta en el techo. Tengo que amar el susto del acechado de la ducha. Mi hermano solía tener una figura de cartón gigante de Austin Pagher recortada, completo con caja de voz activado por movimiento. Maravilloso bebé. Puso eso en la ducha con la cortina a medio correr una noche antes de acostarse. Me desperté, tenía que ir a orinar y desperté a todos con mis gritos cuando me sobresalté. Es por eso que nunca cierro la cortina de la ducha cuando no está en uso. Siempre está completamente despejada. Vas a tener que saltar del baño para asustarme. Lo cierro después de una ducha para que no retenga agua donde se pega y se enmuece. La próxima vez que orino, las cortinas de la ducha se abren y permanecen así hasta la próxima ducha. La prueba de emergencia de la sirena ha detonado, garantizado que no es una prueba a las 3 am. Ese es el mismo sonido que se usa en Silent Hill cuando el mundo de nieblas se transforma en el otro mundo. De hecho, nunca supe que era para tornados hasta mucho después de jugar los juegos. Así que, sinceramente, me habría asustado en cualquier momento del día. Las noticias de última hora, no eran las 3 am, pero aún era un poco tarde, ya que tanto mi papá como yo estábamos en la cama, cuando recibimos alertas de un discurso presidencial especial para cuando el equipo 6 de los EAL mató a Bin Laden. Recuerdo llamar a su puerta y susurrar gritando papá, papá, tenemos que ir a encender la televisión. Solo estábamos nosotros viviendo ahí, no sé por qué estaba susurrando y gritando jajaja. Estaba pensando que tal vez alguien fue asesinado o estábamos a punto de ser bombardeados, esperando algo terrible. También recuerdo cuando murió la princesa Diana y mi mamá me despertó en medio de la noche para decírmelo. Yo tenía 10 años y soy estadounidense y ni siquiera sabía quién era ella. Yo estaba como ok y me volví a dormir. Te arrancó las sábanas y gritó, acaba de escuchar que la princesa Diana y su amante Dodi Fayette fueron asesinados en París como si tuvieras algo que ver con eso. El perro parado en lo alto de las escaleras y ladrando a algo que está en el piso principal. Mi perra no ladra muy a menudo, la tuvimos durante 4 años antes de escucharla ladrar, así que esto me asustaría al 100%. Esto sucedió con mi última perra. Yo dormía con la puerta abierta y ella dormía a los pies de la cama. La sentí moverse en medio de la noche y me despertó, así que miré hacia abajo y la vi levantarse lentamente y mirar por la puerta del dormitorio. Salto de la cama y comenzó a volverse loca y a ladrar. Estaba cruzando frenéticamente el umbral de la habitación y luego retrocediendo hacia la habitación. Era como si estuviera tratando de hacer que algo o alguien retrocediera, pero seguía asustándola y venía de regreso a la habitación. No podía ver por la puerta desde mi ángulo, así que no tenía idea de a qué le estaba ladrando. Ni siquiera me reconoció cuando le estaba gritando que se detuviera, lo cual es extraño porque generalmente era bueno escuchando y nunca ladraba. Entonces, de repente, dejó de ladrar, saltó sobre la cama y se durmió. No tengo ni idea de a qué diablos le estaba ladrando. Éramos los únicos dos seres vivos en la casa y las cámaras alrededor de la casa no captaron nada en toda la noche. Esos ambientadores en spray automáticos. Sí, me asusté muchísimo por un pis de la sala de estar a oscuras en medio de la noche. Estaba tratando de susurrar que olía mal y que estaban haciendo el aire de la casa un poco más fresco. Debería haberlo agradecido. Sonidos de la casa. Durante el día si la casa cruje o lo que sea, ¿a quién le importa? Si es de noche, santo carajo demonio en la oscuridad. También la máquina de hielo. 3 pm solo hielo. 3 am. ¿Quién diablos está entrando? Maldita máquina de hielo. ¿Nunca duermes? Sintiendo como si algo hubiera saltado sobre la cama. A las 3 pm mi puerta está abierta. Podría ser mi gato. A las 3 am. Podría ser Terry. Mi monstruo de la parálisis del sueño. Terry es muy desagradable. Terry aterrador. Terry ama el yogur. La puerta que se abre. Mi hija trabaja durante la noche y el invierno pasado me desperté cuando abrieron la puerta. Así que fui a investigar. Ella usa un abrigo enorme en el invierno, así que como una sombra, sin luces encendidas, veo a alguien caminando hacia mi casa de aproximadamente 4 pies de ancho. Llegó a casa 5 horas antes, me asusté bastante, y mi esposa es enfermera del turno de noche y, a veces, la envían a casa temprano porque no la necesitan. El verdadero horror es despertarse con la apertura de la puerta del garaje a las 3 am. Ja ja ja. Mirarse en el espejo del baño. He decidido que tengo que mirarme directamente en el espejo o cerrar los ojos cuando lo pase. Nada en el medio. Si solo paso frente al espejo pero lo noto en mi periferia, estoy convencido de que veré una figura sombrilla moverse por el rabillo del ojo y moriré de pánico. Habiendo tenido que huir de mi casa a las 2 am debido a incendios forestales, diría que hay mucho tráfico. Es el tráfico pesado a las 3 am lo que es aterrador, no los incendios forestales, que son aterradores sin importar la hora que sea, experimenté el terror de despertarme a las 2 am con mi vecindario en llamas, yo mismo, fue aterrador. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.